¿Cómo reducir la huella ecológica en la producción y distribución de nuestros productos? Bienvenidos. Hoy aprenderemos a cómo reducir la huella ecológica en la producción y distribución de nuestros productos y así convertir a nuestros negocios más sostenibles. El uso de materiales reciclables, la reducción de desperdicios, el optimizar el uso de recursos, la implementación de energías renovables, el implementar procesos que reduzcan el consumo de agua y energía, y buscar maneras de reutilizar sus productos en lugar de desecharlos, son cambios que tienen un gran impacto en la huella ecológica de tu negocio. Para la distribución, te recomendamos elegir métodos que minimicen el impacto ambiental. Por ejemplo, utiliza embalajes biodegradables y planifica rutas de transporte eficientes para reducir las emisiones de CO2. Es importante comprometerse con la reducción de la huella ecológica de tu negocio, pues esto beneficia al planeta y también puede atraer a clientes que valoran la sostenibilidad. Biennova San Martín te ofrece asesoría para implementar estas prácticas en tu negocio. Gracias por acompañarnos en este video de Biennova San Martín. En el próximo daremos a conocer las claves para construir una marca con propósito en el sector eco. ¡No te lo pierdas!